Acabo de iniciar grabación Y... muy buenas Futuros diamantes, a ver que tal sale esta partidita Con rumble Y a ver, voy a poner las runas de AP Versus AP, aunque ya veré contra que voy Y las maestrías con rumble Pues bien a ser, ya las sabréis, supongo Si habéis visto alguna que otra vez mi streaming Ya las debéis saber, porque el rumble es un personaje que juego mucho 21-9 Aquí, así, así Y quitamos un punto aquí de cooldown redaction Para poner este punto aquí, vale, genial Y contra que vamos, graves a the carry Vladimir, vale, Vladimir top al final Así que me voy a poner Me voy a poner las runas de De vida por nivel Porque Leblanc y Vladimir tienen mucho daño mágico Ya me haré el zonial más adelante para Poder resistencia mágica Si Y bueno, voy a aprovechar para responder más cosas de Twitter Que es que no me he acordado Vamos Rebe, vamos Cizer Me recomiendas ir fifth top para AD en Ranked Lo he probado normales y me ha ido bien Me lo recomiendas, claro que te lo recomiendo Es más, yo lo estoy jugando muchísimo Y va bastante bien, está muy fuerte ahora mismo Disfrutando del stream de LOL Gracias a WFB LOL Por compartir el streaming Gracias a la gente también que le da like a los vídeos de YouTube Suerte para llegar a Master con el panic flash Que vaya a YouTube a la promo Ha estado cerca, aunque No hemos hecho tampoco una mala partida de carry Pero no lo suficiente como para ganar Y tampoco tenemos un buen equipo No me llegó el aviso de tu stream A ver a LOL Reven Siruela, Siruela Muy buenas de Fagerby Gracias por compartir el streaming una vez más Estamos en esta partida de rumble contra Vladimir A ver que tal sale ¿Qué opinas del KEN en top? Para subir ELO 5-1 y con un caída de 5,2 de media Bueno El KEN en top está bien Pero lo que tiene problema es que si te quedas por detrás Como se ha quedado el anterior KEN Pues que te vuelves inútil Antes, si has visto la anterior partida Has visto que KEN estaba jugando No va mal Pero si no vas por delante Ese personaje es bastante inútil en Teamfight No ha llegado a hacer nada realmente útil Bueno, voy a seguir respondiendo cosas de Twitter Mientras estamos aquí encargando Lo único que no podréis verlas en la pantalla Pero bueno, yo os voy diciendo lo que habéis preguntado Y yo voy diciendo Puedes contestar mi pregunta ayer Me dice Carlos Santiago Si me la puedes volver a poner Me la harás mucho más cómodo Porque si tengo que ir a buscarla Tardo entonces 5 veces más en responder tu pregunta que el resto Tranquilo hombre, otra vez será La siguiente la gana es fijo Estoy seguro de que esto pasará Diego A ver si conseguimos ganar esta siguiente partida con Rumbler Puedes pasar la página de premios Que pasaste el otro día en tu stream Tal y como acabe la partida Haré promoción de esa página Y ya si te quedas hasta que acabe la partida Te la pasaré Un poquito de stream de LOL Reven Después de clase de GG Me alegro de que estés aquí viendo el stream Lo humed A ver que tal sale esta partida A ver si nos fidamos mucho Suerte en esta partida Y a ver si te dejan top y carrileras Dice MrAnton99 Gracias por compartir el streaming Primera vez que veo a LOL Reven de ADC Tampoco has dado tanto sida como esperaba Bueno Porque también No he tenido un adversario demasiado bueno En mi opinión Gracias por compartir el streaming Christian Gian Recles eres tú Bien jugado Bueno Bien jugado es relativo Pero gracias Oye Reven Con NAR Que runas sueles usar Utilizo las que tengo Busca en LOL King mi nombre Y verás las que ponen NAR Y las verás Tengo tres páginas diferentes para NAR Vamos Reven GL y Unhapan Gracias Miquel A ver que tal sale esta partida Ayer no sé si me respondiste O no te oí Para que sirve el ADBlog Y como se se quita Desactiva El ADBlog sirve para Un momento Voy contra Vladimir Así que voy a empezar Con el escudo de Doran Y el ADBlog sirve para Ya no puedo responder Esta va a ser la última pregunta Que voy a responder Porque ya tengo que centrarme en la partida El ADBlog sirve para Quitar los Los anuncios de internet Entonces si yo pongo anuncios Si tenéis el ADBlog puesto Pues no los veríais Lo único que claro Si tenéis el ADBlog puesto Pues entonces no veríais los anuncios Por lo tanto yo no No recibiría nada A cambio de las horas de streaming Así que bueno Muchísimas gracias a toda esa gente Que tiene el ADBlog puesto Y se lo quita especialmente Para ver el streaming Porque realmente Cuando pongo anuncios Pongo dos minutitos O tres de anuncios Vamos nos muráis Bueno Un poco tarde Se salvará o no Vale Cuando pongo anuncios No hago ningún tipo De contenido Mientras están los anuncios Puestos Y la verdad que 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 bueno Que son dos o tres minutitos De anuncios Que no os vais a perder Nada de contenido De League of Legends Y aparte Me apoyáis muchísimo A mí A que pueda seguir streameando Ya que las horas Que le dedico a esto Pues son un poquito recompensadas Aunque tampoco son worth Literalmente Porque os aseguro que Ayer por ejemplo Por seis horas de streaming No sacas más de una media De dos o tres horas La Dos o tres dólares La hora Así que no es un dinero Que digas Vale Te vas a hacer rico Pero Al menos es algo Que consigues Y La verdad que muchas gracias A aquellos que os quitáis El ADBlog Y bueno Vamos a ver Si puedo hacer algo Estoy aquí de mientras Y Quizá puedo intentar Invadir a la jungla Y a Rengar Para jutear Vale Pues Rengar No vas a tener pull Así que Ya estás jodido Rengar ha perdido ahí Bastante vida Ya que el ADB no lo ha pulleado Ha empezado Vladimir Con botas Por lo tanto Él tiene Bastantes más pociones Que yo Pero por lo tanto Él tiene un nivel 2 Bastante más débil Que yo Así que yo Ahora el nivel 2 Me voy a tirar bastante fuerte Ahora si le doy la E Yo creo que hasta Le puedo dar un buen susto Bueno El susto se lo ha llevado Rengar top Voy a guardar por si acaso Pero no creo que esté en top Ahora Esa Q Ojalá no La visita Dada Nadimir es un personaje Que en early Es más fuerte De lo que la gente Pensa en verdad Pero a partir de Que consigamos algo más de nivel Al nivel 5 o así Como le enganche Bien enganchado Le pega un buen susto Como el del nivel 2 O mejor Escalade Y Escalade No, no quiero otra Leblanc pedeada, no, por favor, no. Sí, ahora probablemente Rengar me suba, así que tengo que tener cuidado, aunque realmente ahora lo podría matar, tío, así que voy, no, no, vale, Rengar me sube, como habíamos dicho, es que soy tonto, tío, por quererlo matar, me he gastado aquí el flash, porque realmente no era necesario flashear aquí, si yo he llevado ahí, a seguir atrás como estaba antes. Lo peor es que estaba atrás, ¿sabes? Llegáis, llegáis, llegáis. Buena, también ha matado a Vladimir, buena equipo, buena ahí, joder, sí, vamos. Me voy a pushear top, me dé a base, ojalá pudiese yo también coger los túneles de Rek'Sai, tío, así ese personaje ya no estaría, no estaría OP, estaría, vamos. No he llevado a eso. Vale, ya tengo ultimate. Yo tengo teleoper y valedmir no, así que si ponen un guard deep en bot, voy a poder, voy a poder hacer un buen gankeo. Me compro dos pociones y me voy para arriba. Aunque ahora no pueden guardar deep en bot, porque les están pusheando bastante. A ver, vamos a ver cómo sale esto. Yo creo que podemos matar a Seldadimir. Si le enganchamos bien, ya sabéis. No, pierdo esto, tendría que haberle pegado tanto ataque. Bueno, da igual. Voy a guardear aquí, porque no tengo ni puta idea de dónde está Rengar. Vale, está en medio, así que no guardeo. Es más, hasta por ahí hay. Me voy a tirar el teleport para nada, realmente. Aquí hay un ping, voy a romperlo. No, tío, está salvado. Qué mala suerte, tío. Voy para arriba rápido, aunque ya voy a perder un montón de farmeo. Y qué rabia, tío. Qué rabia, porque no me lleva assist. He tirado un teleport, no me lleva ni un assist. Bueno, porque le ha ayudado a Rengar, realmente. O sea, si no iba a aparecer ahí, Rengar no hubiese muerto. Pero me da rabia. Estás muerto, cabrón. Pero bueno, ya estoy contento. Ya me ha matado a alguien. Ya estoy contento, ya está. Ya soy una persona feliz. Si es que veis qué fácil es hacerme una persona feliz, solo me tenéis que fidear, tío. Ya sea con comida real o en el League of Legends. De alguna de esas dos formas, yo soy feliz. Vamos a ir a base. Me voy a comprar las botas de penetración. Que de esta forma puedo chasear a Vladimir y le estompeo. Y así también vuelvo antes a base. La felicidad es una mayor recompensa. Es verdad, no tengo música puesta. Voy a poner música. Y bueno. Vamos a por ese señor Vladimir. ¡Tú, déjame! Si ahora mismo no estuviese aquí LeBlanc, te digo que yo mataba a ese Blanc. Por lo que ha tirado. Y ahora le mataba. Pero aquí está LeBlanc. Me voy a chuparla. ¡Ganquéame más LeBlanc! Que el Vladimir necesita más ayuda. Si es que no gankeas suficiente, tío. No gankeas suficiente. Este medio es un malo, tío. Culpa de la LeBlanc. Vale, puta madre. Medio está muerto. Quizás se carga Renga. No. ¡Hostias! ¿En serio se ha puesto a tirar a Isla, eh? Vale. Sí que he puesto música. Lo único que no se debe escuchar por lo baja que está. También porque el LoL está un poco fuerte. Me voy a hacer Magic Resist. Y me voy a hacer un Cetro Avisal. Porque si no sale Blanc, me puede hacer mucho daño. Que ya va 2-0. Ya hemos visto el anterior LeBlanc que se ha puesto 10-0. Y esos son problemas gordos. Voy a comprar un Pink para mi equipo. Y bueno, ya habla de Mildred este. Le puedo stompear bastante. A ver, esas cadenas de LeBlanc realmente no estaban mal tiradas. Lo único que yo me he movido de forma aleatoria. Bueno, de una forma que en teoría no era donde hacia donde me tenía que mover. Y por eso no me ha dado. Pero realmente estaban bien tiradas esas cadenas de LeBlanc. Y lo digo totalmente en serio. Voy a ponerle aquí un Pink a Rek'Sai. Para que sepa que puede venir a gankear por aquí. Y en medio vas a volver a morir. LeBlanc 3-0. Eso puede ser un problema. Pero es que el fuego hace counter a la sangre, tío. Los vampiros decían que el ajo les ganaba. Pero en verdad a los vampiros lo que les gana es el fuego, tío. Nadie lo había pensado en las películas de miedo, tío. Pero todo un vampiro quema le con fuego. Mira, mira, mira que le pasa a un vampiro. Mira, 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 mira. Se va a la mierda, tío. Hostia, os puede venir rengas. Pero yo creo que me ha dado el 2-1. ¿Vosotros qué decís? ¿Hago el 2-1 o no? Buah, pero si viene LeBlanc ya no. Si viene LeBlanc ya esto es peligroso. Que la LeBlanc va muy fuerte. ¡Pesada! Disney Send Me. O sea, te manda Disney, ¿sabes? Me vienes a matar y encima te manda Disney, tío. Serás cabrón, ¿eh? Got the pet. Me ha flasheado, ha gastado ulti. Worth. Worth. Y me vengo aquí a ayudar a mi botlane. Bonita. Vamos, botlane. Vamos, equipo. Yo a este tío lo mato. Venga, a por el otro. Quiero el doble kill. Quiero el doble kill. Vamos, equipo. Vamos. Dragón, dragón. Haced dragón. Hay death top. Haced dragón vosotros. Yo me tengo que ir a top. Porque, bueno, me voy a tirar la torre igual, ¿no? Pero tendré que ir. Voy a ir a por el abyssal y después me haré un relay. ¿Dónde es el last hit? Ahí estamos. No he perdió ni uno. Buen trabajo. Lo digo a mí mismo para automotivarme, ¿sabes? La automotivación es lo más importante. En verdad voy a agitar esto primero. Ahora, ¿ves? Ya he perdido ahí uno, tío. Es que soy retrasado, tío. Y otro, tío. Si es que es hablar, tío. Hablar es de tontos. Bueno, al menos hemos conseguido con ese buen teleport un dragón, dos kills. Y ahora Vladimir está más jodido aún. Rengar no lo veo por el mapa. Y Vladimir está aquí como sin miedo, ¿sabes? Cuando en verdad le destrozo. Así que puede ser perfectamente que Rengar esté por aquí. Vale, Leblanc y Blitzcrank suben. ¡Dejadme! ¡No! ¡Leblanc! ¡Dejadme en paz! ¡No quiero gankeos! Bueno, vamos. No viene a gastar la ultimate. ¡No! Ese kill era mío. Ha vuelto con la W. Ha vuelto a la W a la puta Lulana. Aquí quien va a morir es tú, tío. El que me está pingueando es quien se va a morir. Me apago. No, aquí me pingueaba era Rex ahí, en verdad. Auto-ataque. Dominating. El Rengar y la Leblanc estaban por ahí, así que en teoría debería poder tirar esta torre sin problemas. Y si me vienen, pues deberían tirar ellos medio. Venga, venga. Cae torre. Vamos, equipo. Dragón en dos minutos. Dragón en dos minutos cuarenta. Aún queda un poquito. Me voy a hacer el cetro ya y voy a por el... A por el de esto. A por el Relay. Me voy a mejorar el objeto y me voy a comprar un pink. Me han roto el mío. Así voy a empezar a aportar mucha visión a mi equipo. Que también es muy importante la visión, chicos. Ahora mismo voy 6-0. Y lo que me interesa es comprar wards para el equipo. Porque la visión gana partidas. Tengo hambre, tío. Dragón en un minuto cuarenta. Voy a poner aquí el guard este. Aunque en verdad ese guard me lo van a romper en nada. Porque el Alolan tiene ventaja en medio. Cuando Alolan tiene ventaja en medio, esos wards de ahí va a romper ir. Y hay que meter. Y tambiénела queamente. Y hay que meter. Apple es nina. No. Trompano en ruedas. Pero ahora mismo vamos a aprovecharbar él. Deberé ir a medio a ayudar Aunque ya están muertos Tengo teleport Puedo aparecer ahí No entiendo cómo esto ha salido así de mal, tío Han venido todos a por mí ¿Dónde estaba mi equipo, tío? O sea, han venido Rengar, Graves y Leblanga por mí Mientras Vladimir solo Vladimir que iba 0-6 Estaba contra mi equipo, tío Y han muerto Han muerto Chiraz igualmente, no lo entiendo, tío Pero bueno Vale, esto es dragón, esto es dragón En fin Me voy a comprar el Relay Me ha tirado a mí la Leblanc todo el combo El Ignite, el Graves me ha tirado la R El Rengar me ha estado pegando a mí Ha sido worth it, al menos, tío Pero, joder Vale, vale, vale Me toca guardar un poquito por aquí Que si no mi equipo se muere si no guarda Dos, tres, cabrón La verdad es que sale Black me da bastante miedo Pero por lo demás Yo creo que les estompeamos Ese Vladimir es que en teoría Ese Vladimir va muy por detrás Ahora se ha llevado un kill Pero ese Vladimir en verdad, tío, lo he matado 50 veces Es que Vladimir no para de pushear top como un enfermo, tío Venga, a por estos, a por estos Vamos, Malphite, vamos, Malphite, support ¡A por ellos! ¿Pon da? Pues nada, tienes a un Blitzcrank que no salta Y al lado una LeBlanc que salta Hay dos opciones ¿A por Blitzcrank o a por LeBlanc? Y coge si no tiene a LeBlanc, tío Es que La gente no utiliza mucho el cerebro a veces, tío Yo mismo, cuando apago el cerebro Es cuando me vuelvo un malo, tío Ahora mismo, Vladimir, has apagado el cerebro ¿En serio me lo ha robado? ¿Será, cabrón? ¿Cómo vas a llevarse a kill, chera? Bueno, ya le viene bien en verdad, ¿sabes? Pero Pero no sé Qué cara dura, ¿sabes? Poco Qué descaro, tío Qué poca deportividad Qué poco Ahí, ahí Han matado a LeBlanc Buena esa Venga, venga, venga Vamos a esta Por esta, por esta Por la segunda de medio Voy a guardar su jungla ahora A ver que habéis matado Puedo entrar por aquí sin miedo Dejo aquí un guard Y aquí otro ¡Rexai! ¡Amigo! Vale, vámonos, vámonos Vámonos de aquí El dragón es importante Ese tercer dragón Nos daría muchísimo Vale, ahora voy a ir ya Por el relay A por el zonias O a por la máscara Ya veré El zonias la verdad Que me vendría muy bien Porque LeBlanc Aunque sea un personaje De daño mágico El zonias hace muchísimo counter Si yo me tiro el zonias rápido Antes del combo Que me va a pegar LeBlanc Y hago que LeBlanc Me tire el combo a mí Y yo me tiro zonias Ganamos la team fight seguro What, what? No se me mueve No se me mueve No se me mueve, tío No me jodas ¿Qué es esto, tío? No sé si lo habréis visto, tío Pero a mí no se me movía nada Joder, tío En ese momento En serio me viene todo el lagazo Qué rabia, tío Que no me va No me va No me va No me hace caso En serio Que no No me hace caso el personaje No va No sé si ha sido cosa mía Pero cómo puede pasarme eso, tío En ese momento No sé si se habrá caído el stream O qué, tío ¿Se ha caído el streaming O qué ha pasado? No entiendo, tío Joder Qué ganas tengo De no tener que depender De nadie en la conexión, tío Que no tenga más gente conectada Al puto wifi, tío Hostia puta, tío Es que eso ahí Cambia la partida, ¿sabes? Esto ahora es dar pie Al comeback para ellos Eso ahí Yo llego a poder jugar Y no pasa eso Ni de coña No perdemos ni de coña Es que ni de coña Pero bueno Y no sé si se le habrá caído el streaming Espero que no Porque entonces si se cae Me jode la grabación para YouTube, tío Asco de internet ¿Vale? ¡Sé! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! Y no sé si lo hará caído ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, tío Ahora aquí Y encima el Lucian está afectada, tío Qué mala suerte, tío Lucian vuelve, tío Estoy destinado a no A no subir al Master, tío Cuando tengo O sea, estoy teniendo mucha mala suerte, tío Os lo prometo Voy a ir a por el Zonias Y lo dicho, o sea Estoy teniendo mucha mala suerte porque mirad En una partida Que estábamos en cincuenta y pico puntos De golpe se cayó Se quedó en Atentín Turrecone Cuando al final conseguimos remontar En esa partida iba 15-0 con Irelia Está grabada y está en Youtube Iba 15-0 con Irelia Y la partida después no existió O sea, no ha aparecido nunca Y esa partida hubiese cambiado El entrar en promo a Master o no Porque después me quedé en 99 puntos de Master Y bueno, pues aquí estamos muriendo Como retrasados Y me quedan 99 puntos de Master Habiendo ganado esa partida Que no nos dio ni un punto Es que por qué vamos a luchar 3 contra 5 O sea, cómo te pones agresivo 3 contra 5, tío Cómo se te ocurre Acaban de morir 2 de nuestro equipo Cómo se te ocurre ponerte agresivo Qué habrá pasado por su cabeza Para ponerse agresivo Y el otro diciendo que surrender, tío Qué estrés de partida, tío Una partida que estaba ganadísima Que es que iba fideadísimo Y me he matado 20 veces al top Y podríamos haberla ganado sin ningún problema Y la podemos ganar Y están diciendo de surrender, tío Cómo me estreso, tío Va, me tengo que concentrar en la partida Va, va, va A ver, arriba Tengo que defender arriba ahora Tengo que guardear también por aquí Es que por qué dirías de surrender En una partida en la cual tenemos 2 dragones a 2 Y va de esta forma la partida No puedo entenderlo Y bueno, y después estamos otra vez A una partida de promoción a máster Y nos quitan top, nos quitan medio Nos quitan todo Hasta, nos hace, no sé Nos hace invierta de carry Y vamos, en ese momento Ahí vive un momento de la partida Que íbamos 3-0 Y igualmente hemos perdido la partida Porque nadie de mi equipo Ha ganado la línea lo más mínimo Y ahora, ¿este va a morir o no? 25 de oro al menos Bueno, no Ni eso, es 25 de oro ¿En serio, tío? ¿Qué vas a gastar flash para eso? Dios Estamos jodidos, tío Estamos jodidos Bueno, estoy a punto de conseguir el nivel 16 Bueno, este chaval va a volver a morir Espera O quizá no Mata a Lucian Y se va a escapar Bueno Bueno, ¡ encanta! Bueno, ha salido casi worth it No sé, ha sido 4x4, creo Al menos yo ya tengo el Zonias Yo ya casi voy muy fuerte Con el Zonias ahora Puedo intentar baitear a la Leblanc Tengo que intentar que la Leblanc me tire el combo a mí Y yo tirarme el Zonias a su combo Y si consigo hacer eso Si consigo hacer eso Si consigo tirar el Zonias al combo de Leblanc Quizá podemos ganar esta partida Porque entonces de esa forma Leblanc habrá perdido muchísimo daño Tengo que intentar centrarme en eso Tirar el Zonias al combo de Leblanc Tirar el Zonias al combo de Leblanc Eso es lo que puede desbalancear la partida ahora mismo Tirar el Zonias al combo de Leblanc Distribución alto Central de Hybrid Disney Bueno Vamos Esa ha sido buenísima Nashor incluso No, no, no Bueno ¿Están seguros de seguir a Nashor? Bueno Bueno, Rengar está abajo Sí, sí, sí Y Rengar si no me equivoco ha gastado la última Casi que Bueno, nos hemos llevado a Nashor al menos Vale, genial Vale, genial La verdad es que yo aquí no he hecho mucho No lo he hecho demasiado bien De blanca, cabre No lo he hecho demasiado bien Porque No, no sé Me ha pegado un gancho el Blitzcrank Y me he quedado bastante vendido en la teamfight Después he intentado pegarles un poco No tendría que haberme puesto a pegar a Blitzcrank Ha sido muy estúpido por mi parte Debería haberme ido a por Graves O volver a Nashor directamente Quizá Puede ser uno de los más inteligentes Pero bueno Al menos he estado zoneando a Graves y a Blitzcrank Que no han entrado dentro de Nashor Y nos hemos Bueno, nos hemos podido hacer Nashor de casi gratis Rengar ha flasheado para intentarlo robar Pero Rengar ha hecho un buen smite Así que genial Y bueno Pues ahora que tenemos Nashor Pues podemos intentar ir a por esta torre de top Supongo O la de medio quizá Vale Vale Bueno Bueno En verdad En verdad tenemos un buen pokeo Están fuera de posición completamente Rengar está por aquí No No, han pillado a Chery hasta en el gancho Voy a flashear a Dante Ya os lo digo No he tirado al Zonyas El silencio de Blitzcrank no me ha dejado tirar Zonyas Me quería tirar el Zonyas Y el silencio de Blitzcrank me ha jodido la vida En el segundo que iba a tirar el Zonyas He estado silenciado y no me ha dejado apretar Porque he apretado Y os lo puedo prometer por mi vida Había apretado al Zonyas Vamos, vamos No mueras Rek'Sai Buena, buena, buena Buena esa Pero ya sale el Blank Tenéis que salir corriendo Va, tío Si yo hubiese hecho esto Si yo hubiese jugado bien aquí Hubiésemos ganado Hubiésemos tirado el inhibidor Bueno No he intentado hacer bien Pero no he tirado el Zonyas suficientemente rápido Y me ha silenciado Blitzcrank Mierda, tío Bueno, no pasa nada Va, va, va Tenemos aún las de ganar Solo hay que hacer las cosas bien Me compro un Elixir y todo ahora Para poder stompear aquí en Team Fights Vamos, a por este Vale, ahora que estoy tocadito de vida Leblanc va a buscar el combo Para mí Vale, Leblanc está haciendo ese azul Está aquí, está aquí, está aquí Leblanc Vale, bien, joder Venga, venga Que muera ese también Buena esa, joder Venga, vamos, vamos Podéis hacer el azul Leblanc aquí La va a liar Hola Qué lástima Qué hacen, qué hacen Pero Están muy locos, tío No sabía que iban a tanquear Mierda, no me he enterado Lo llegas a ver y ya estaría ahí Bueno Good job, guys A ver, voy a dejar aquí un guard Para ver por dónde van Y aquí otro Para ver a qué lado de la jungla entran El dragon en un minuto Lo debíamos estar ahí En un minutito Vale Vamos Vamos Esa es, esa es Vale Vale, le hemos matado al menos Y abajo estamos puxando a saco Vale, está bien Me compro el bastón del vacío Y el Nashor está up Nashor is up Nashor is up Nashor is up Esto es un Nashor ahora Como una casa Y tengo tele por ahora Para cuando nazca Voy full build Me voy a poder comprar el elixir Vale, esta partida La tengo que ubicar ahora Con el Nashor Lo que nunca voy a conseguir Un Nashor, tío Se lo quedan siempre Los cuatro de mi equipo Yo siempre estoy un muerto, tío Pero bueno Muero de forma worth it, tío Tengo un hambre, chicos Después de esta partida Voy a tener que hacer un parón Para hacerme algo de comer No hacerme algo de comer Pero tengo algo en la nevera Que puedo comérmelo rápidamente Voy a expushear top Tengo teleport Estos chicos Deberían ir abajo No, no están luchando Ahí realmente, ¿no? Van a salir corriendo Los otros No es una pelea O bueno, quizás sí Voy a chuparlo Vamos equipo GG Vale, bien Nos llevamos la victoria al final Ha costado, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Ha costado Vale, pues espero que os haya gustado Esta partida, chicos Recordad que si os está gustando el streaming Podéis seguirme en las redes sociales De Twitter y Facebook Para enteraros de cuando vuelva a estar online Aunque ahora no voy a cerrar el streaming Ni mucho menos Bueno, tengo que reiniciar esto Para que lo veáis No voy a cerrar el streaming Ni mucho menos Así que Lo dicho Si os está gustando Podéis seguirme en Twitter y Facebook Tenéis todos los links en el chat de Twitch Y sobre todo Os invito a que Si estáis disfrutando con el stream Si queréis mejorar El League of Legends Y si queréis subir elo Subir de división Os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube Tenéis todos los links en el chat de Twitch Sobre todo lo del canal de YouTube Es más que nada porque es un canal Que es muy didáctico Es un canal lleno de guías de campeones También con consejos para subir elo De vídeos de pocos minutos Hablando de los mejores top laners del momento De los mejores mid laners Bueno, el vídeo de los mejores mid laners Es un vídeo que está en proceso Y bueno, lo dicho Tenéis todos los links en el chat de Twitch Vamos a seguir jugando alguna partidita más Aunque ahora tengo que hacer Una mini pausa para comer Aunque ahora voy a hacer una mini pausa Y lo que también tengo que hacer ahora es Bueno, voy a enseñaros Una vez más Lo que viene siendo Lo que viene siendo la página web De Online Champions Lo voy a enseñar aquí en un momentito Recordad que esta página web Es una página web Es una página web muy muy interesante Porque esta página web Se basa en un sistema de fancoins Son las monedas de la web Y con estas monedas podéis comprar Podéis canjearlas Por los premios que tenéis aquí en pantalla Con 4000 monedas Ya podréis tener 20 euros en Rio Points Con 5600 ya podréis tener Unos cascos SteelSeries Siberia Los cascos estos valen 60 euros Así que para que os hagáis una idea de la equivalencia Y bueno, tenemos aquí una partida de Pac-Man En la cual ya somos 500 jugadores inscritos Y el que tenga la mejor puntuación jugando al Pac-Man Se llevará el premio de las 4000 monedas Que son el premio actual Pero de aquí 7 días Probablemente el premio sea más de 5000 monedas Y casi más de 6000 Por lo tanto el premio va a ser Unos cascos SteelSeries Siberia De 600 O sea de 600 De 60 pavos O bueno Si preferís los 20 euros en Rio Points Los 20 euros en Rio Points Y bueno Esto lo único que tenéis que hacer Es totalmente gratis Solo tenéis que entrar en la página web Y jugar a la partida de Pac-Man Y quien tenga la mejor puntuación Pues se llevará el premio Es totalmente gratis Así que bueno Os dejo el link en el chat de Twitch Y espero que os interese Para la gente de Youtube Tenéis el link en un vídeo de Youtube Que hice de Online Champions Así que bueno Eso es todo por ahora Y espero Espero que os lo paséis bien Jugando a Jome y Coco A ver quién consigue el premio